Sí, nosotros también cambiamos el día sábado, sábado para domingo Ah, algo así A mí me tocaba algunas veces en México estar incluso a tres horas con Chile, en algún momento por ahí en octubre Claro, debe ser cuando nos hemos cambiado nosotros Ustedes, ahí bueno, ahí se produce Esto es un poco raro, pero ahorita creo que vamos a una hora nomás Sí, bueno, estamos casi en la misma Bueno, pues estamos listos Pues muchas gracias por conectarse, por seguir Sí, pues esta iniciativa importante Sí, estamos Déjenme, les platico No sé si algunos de ustedes han conectado ya algunas sesiones anteriores No, yo no No es la primera vez, ok Estamos trabajando en conjunto con el PKP el proyecto del PKP Especificamente con plataformas del OJS del OMP también Y bueno, pues dentro de algunas colaboraciones que estamos haciendo en conjunto es poder organizar unas sesiones a distancia sin ningún costo en donde estaremos hablando temas sobre el OJS principalmente Ahorita hemos lanzado un calendario me parece como de cinco sesiones seis sesiones a lo largo de un par de meses no va a acabar ahí vamos a programar más La idea es que puedan ustedes o podamos en conjunto poder solucionar dudas que tengan en todos los niveles técnico de diseño editorial no sé visibilidad a lo mejor XML etcétera Algunos seguramente podremos resolverlos en el momento otros quizá no quizá estemos un poquito más estar conectados al OJS qué sé yo pero bueno los canales están abiertos la comunicación puede estar en todo momento no nada más ahorita daremos a conocer nuestros datos de contacto para que puedan escribirnos y por ahí estar conversando esa es la primera parte que son estas asesorías de OJS les voy a compartir mi pantalla para explicarles un poquito más lo que estamos haciendo esa es una parte la parte de las asesorías sobre OJS hay otras asesorías que tienen que ver con procesos editoriales específicamente esa la da una compañera nuestra que se llama Araceli en otros días y ella habla sobre temas que tienen que ver quizá con estética y buenas prácticas con temas de a lo mejor antiplagio con algunas recomendaciones para estar o mejorar el cosechamiento en los índices en fin trata un poquito más sobre el flujo editorial y principalmente sobre aquellas oportunidades que pudiera tener la revista para mejorar la visibilidad y el posicionamiento a través de internet recordemos que la OJS no nada más es un software involucra muchas aristas muchas vértices que debemos atacar para tener lo que consideramos nosotros una revista robusta y completa pensando principalmente en los lectores finales normalmente solemos pensar en lo que es el autor los dictaminadores o revisores los autores pero recordemos que todo el trabajo se pone en línea para usuarios lectores finales cualquier rol que tengan es totalmente independiente entonces van enfocadas en ese sentido las pláticas las charlas y pueden consultar todo esto desde el PKP el sitio oficial del PKP del foro de la comunidad basta que en Google coloquen PKP Forum los envía directamente a la comunidad del foro del PKP y para seguirnos todos los contenidos que estamos desarrollando sabrán que la comunidad está en su mayoría en inglés y otros idiomas ahora el PKP nos abrió un espacio para tratar temas exclusivos en español la barrera del idioma pues es es eso sigue siendo una barrera y lo que ahora nos nos dieron un acceso para que pudiéramos colocar temas en español en este en esta cajita o en este botón donde dice todas las categorías la última en este momento se llama PKP School en español al dar clic ahí es donde nosotros estamos colgando vamos a estar publicando este pues materiales no nada más las estamos platicando ahorita por ejemplo hemos colocado ahí en conversaciones abiertas colocamos un par de videos que tuvimos el año pasado pero donde no nada más estuvimos nosotros estuvo por ejemplo Julio Ceter que es él está en cielo México aquí y habló temas sobre el XMLJazz el experto en ese tema también estuvo Monserrat Rangel ella habló sobre procesos editoriales ella es de la de la revista perfiles latinoamericanos de Flaxo México entonces estamos tratando de involucrar gente de diferentes áreas con diferentes expertices para que puedan darnos a conocer el conocimiento y todo lo que han adquirido el chiste de todo esto es poder transmitir la experiencia que hemos tenido que a ustedes les sirva para poder explotarlo en la revista bien entonces aquí está el calendario de cursos gratuitos tienen que ver por ejemplo son otros otros temas pero creo que tenemos también muy importantes que tienen que ver con OpenAire y con una metodología que estamos impulsando no es una metodología internacional es más bien una metodología que consideramos que puede apoyar aquellas revistas que están iniciando en cómo poder poderse colocar rápidamente con su OJS y el curso que estamos nosotros teniendo ahorita son estos cursos en línea nosotros estamos ahorita de 9 de abril de 11 a 1 de la mañana pero podrán ver que hay es la que decía mi compañera Araceli fue la semana pasada la otra semana habrá otro par con Araceli conmigo la otra semana otro par y así nos vamos hasta llegar al 28 de mayo donde sería la última sesión en este primer bloque y de ahí lanzaríamos otro otro bloque seguramente para el segundo semestre del año y por último estamos tratando de impulsar dos cursos de certificación este denme un segundito que se nos metió un poquito de ruido listo estamos impulsando dos cursos de certificación este en OJS3 esta certificación le expide directamente el public el public knowledge project no es un certificado que nosotros expedimos únicamente seríamos proveedores del conocimiento y llevarlos a la mano este para que consigan ustedes la certificación en este momento son dos dos cursos uno que es la configuración del OJS3 este lo que lo que el OJS solicita más algo que nosotros podemos aportar y que sabemos que sería de gran utilidad este quizá algún tema sobre políticas editoriales quizá temas sobre métricas alternativas este visibilidad con diferentes formatos como xml mp3 ipops etcétera ¿no? ese es el primer curso sobre OJS3 son cinco sesiones en ese horario y empezamos el día el día de mañana ¿sí? este más abajito viene un poquito el cómo funciona todo esto este y bueno el tema del flujo editorial que es el segundo curso hay solo son tres sesiones y tiene que ver únicamente con la aceptación del trabajo del manuscrito la revisión en el OJS la asignación de los dictaminadores hasta llegar a la publicación estos materiales que se van a proporcionar son materiales que ustedes encuentran directamente en el sitio de PKP School no sé si lo conocían pero es un sitio que ofrece diferentes cursos en su mayoría en inglés también pero en esta ocasión estamos impulsando dos que están en español que son estos dos de acá y la metodología es ustedes se inscriben el curso no tienen ningún costo tomar el curso es totalmente gratuito el PKP School les da a ustedes uno JS para poder hacer las prácticas y van haciendo algunos ejercicios hay videos hay materiales hay lecturas y ahí nosotros nos integramos a estos cursos con estas fechas en estos horarios para que les ayudemos a alcanzar el final del curso y al final poder solicitar la certificación esa certificación sí tiene un costo es un costo que el mismo PKP está manejando que es de 99 dólares si ustedes requieren de la certificación al final si no piden la certificación no pasa nada toman el curso adquieren el conocimiento nuestro acompañamiento está totalmente este garantizado digamos este es como un poco la escuela ¿no? hasta el final contar con el el documento la validación ¿no? ese documento este tiene un costo de 99 dólares que va directamente al PKP School este nosotros únicamente pues somos el acompañamiento de que les sea más fácil este llevar este estos cursos ¿no? bien este entonces ese es un poquito el el trabajo la labor que estamos haciendo eh en conjunto con el PKP y bueno pues este siéntanse con toda confianza de poder este preguntar lo que sea en las en las inscripciones nosotros colocamos un un formulario para que nos pudieran enviar este algunas preguntas entonces me gustaría dar dar pie a esas preguntas poderlas contestar seguramente habrá más tiempo durante esta sesión y y si este nos podemos interactuar un poquito más ¿no? este bien no sé si esté por aquí con nosotros Josu Aramberri y soy yo aquí perfecto mucho gusto pues bueno la pregunta que nos hacías era sobre cómo organizar un sitio multilinguaje preferiblemente con un sistema automatizado para las traducciones ¿verdad? exacto sí y también nos ponías un comentario sobre hay una colaboración entiendo con la bueno aquí ustedes pueden ver la pregunta ¿no? con la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País que tiene una delegación en México ¿no? sí bueno rápidamente esta es una sociedad que tiene su origen en los años mil setecientos sesenta y tantos de la época de la ilustración que ha tenido varias etapas y ahora en concreto yo soy socio de número de esta sociedad que es como una especie de academia y estamos publicando tanto las publicaciones antiguas que le estamos incorporando a un sitio JS como las nuevas entre ellas la que más avanzada tenemos es el boletín que tiene setenta y cinco años de historia el último número está dedicado íntegramente a Juan Sebastián Elcano todo es de acceso libre no hay ninguna parte que esté restringida luego hay otras otras revistas que están en euskera o en vasco que es Egan los nuevos extractos son las lecciones de ingreso de los nuevos socios de número y los extractos son los extractos antiguos del siglo XVIII entonces mi preocupación es que muchos de los artículos están solo en un idioma y los estamos subiendo en formato PDF y saber si hay algún tipo de mecanismo para realizar traducciones automatizadas de esos textos que están como digo en formato PDF y luego diríamos que mi otra preocupación sería sobre estos textos en formato PDF si el sistema de búsqueda del OJS PKP permite localizar esos textos dentro de los PDF o hay que subirlos en formato HTML para que los indexe el sistema ok perfecto bueno bastante interesante el tema del idioma platicamos un poquito al inicio de la sesión sobre eso de repente las barreras que hay con el tema de los diferentes idiomas en el tema de un sistema de automatizado de traducción no no lo hay este no sé si sea bueno técnicamente es posible más bien es el producto final ¿no? sabrán ustedes que de repente un concepto una frase sobre todo en investigación en tema de revistas poder encontrar de repente la traducción correcta a otro idioma resulta a veces un tanto complicado este de momento el OJS no tiene un sistema que pueda traducir de forma automática ni siquiera los PDFs vayámonos un poquito a algo más básico como es el tema por ejemplo este de las etiquetas ¿no? este o los títulos en este momento todos conocemos la única opción que es traducir ayudarnos de un traductor este preferentemente no el de Google Translator porque es medio este no es muy bueno pero desafortunadamente en este momento las capturas se hacen tantos idiomas tengamos en la revista hay que hacer las capturas ¿no? este no hay un sistema de traducción desconozco si hubiera por ahí un software libre o alguno de licencia que pudiera ser algo así pero aún así con la experiencia que hemos tenido con varias revistas esta duda se ha tenido anteriormente y caemos en el punto sería muy complicado poder traducir de forma automática puesto que el sentido a veces de las frases o de la traducción no es la que a veces el autor quiere dar a entender ¿no? entonces yo creo que de momento podemos seguir con el proceso natural que es ayudarnos de una persona que nos pueda traducir e incorporar los textos de forma de forma manual ¿no? este lo sentimos pero de momento no habría forma de hacer eso ¿no? en cuanto a los PDFs este sí el OJS tiene una forma de poder hacer búsquedas dentro de los PDFs no es algo tan trivial pero existe déjenme este explicarles un poquito un poquito porque es algo técnico pero si ustedes pudieran este quizá transmitir el conocimiento con los técnicos pudiera ser algo realmente fácil ¿no? bien déjenme vista por acá el OJS tiene unos parámetros en el archivo de configuración que permite hacer búsquedas dentro de los PDFs el propio OJS como tal no lo hace ¿qué si lo que si lo hace eh lo lo hace un servicio o un software que esté instalado en el servidor en el servidor que está directamente este instalado el OJS ese software si lo puede este traducir para que eso funcione el técnico debe este aquí está se llama sedifi ¿perdón? sedifi es el nombre del del plugin o ah bueno es que para las búsquedas en los PDFs necesitamos un software que hay que instalar en el en el servidor no en el OJS sino a nivel servidor si en el servidor si no conozco el tema yo no me encargo personalmente de técnico de sistemas de instalar librerías y paquetes pero si que tengo gente que trabaja ese tema y al que le puedo decir que instale esas librerías y luego incorporar estos aspectos en el fichero config.in.php es correcto de forma de forma por defecto viene comentado es decir no funciona viene deshabilitado ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico? habilitar estas líneas para que estas instrucciones funcionen y él debería indicar o cambiar estas directrices una y dos ponen estas directrices porque normalmente son el lugar donde se instala este software puede ser que el técnico lo instale en otro lugar entonces él deberá cambiar estas directrices habilitando estas dos directrices y con el software instalado el OJS podrá hacer búsquedas dentro del PDF siempre y cuando también el PDF tenga un OCR perfectamente aplicado ¿no? el OCR es un proceso en el cual cuando se digitaliza un documento se puede digitalizar para copiar pegar buscar en el PDF no como forma de imagen sino en formato de texto ¿sí? como un Word como un archivo texto plano entonces realmente son dos requerimientos que el PDF tenga el OCR de forma correcta una buena digitalización y la segunda es que en el config ellos puedan habilitar y asegurarse que esta paquetería está instalada Sí mi pregunta iría también si se activa este sistema de búsquedas ¿esto funciona con los todos los artículos que están ya publicados o solo para los nuevos que se incorporan? Para cualquier PDF que se encuentre en línea y público Ok y de ahí se desprendía un segundo duda o comentario que es sobre los HTML Sí La verdad es que no hay nada mejor que los HTML Este aun cuando habilitemos esta opción Este un Google por ejemplo no puede leer los PDF no es un formato estándar aun cuando tenga el OCR ¿no? No es un lenguaje que se pueda comunicar entre máquinas El HTML sí Google todos los días lanza sus robots cada determinado tiempo para estar rastreando nuevos contenidos en HTML Esos contenidos los indexa su base de datos para después presentar los resultados Él no puede entrar a los PDFs leer y después indexar los textos Entonces para efectos de consulta el PDF está bien Para efectos de visibilidad y un mejor este dotarle al usuario o al lector una mejor experiencia con esa revista y que nos encuentre más rápido Sin duda el HTML este es el es la clave ¿no? Este entendemos también que el tema del HTML no hay actualmente no hay una conversión también del este fácil ¿no? Necesitaremos un apoyo técnico o conocimientos en HTML para poder tener este otro formato adicional que es el HTML Pero bueno por ahí va el tema con las búsquedas en PDFs y HTML Perfecto Ya abusando un poco el último tema con el que me estoy encontrando al subir tantas revistas que ya están publicadas antiguas no pasa el procedimiento normal de revisión es que cada vez que se sube un artículo aunque el autor ya haya sido autor de otro artículo subido a la plataforma hay que volver a ingresar todos los datos esto en el OJS2 no pasaba porque cuando un autor estaba dado de alta en la plataforma al incorporar otro artículo de ese autor ya se cargaban todos sus datos sin necesidad de volverlos a teclear Sí lo que pasa es que depende mucho de quién lo dé de alta por ejemplo si yo soy un autor yo Pedro López creo mi perfil en el OJS y publico un artículo hasta ahí está bien en dos y en tres el día de mañana quiero publicar otro artículo ese mismo perfil me sirve para publicar n artículos en n números pero todos mis coautores todos mis colegas del mismo trabajo no tienen ese perfil no tienen ese rol de entrar a la base de datos directos de autores digamos que han publicado esos son los que cuando los capturemos diez veces nunca van a aparecer tenemos que estar captura diez veces lo mismo diez veces lo mismo diez veces lo mismo este bueno así es el funcionamiento del OJS este hay el inconveniente que hay es que si yo capturo ese nombre diez veces y cambio alguna letra algún país alguna afiliación algún dato diferente siendo la misma persona diez veces este estoy incurriendo en un tema de de una no estandarización de metadatos y estoy incurriendo en tener este de descuidar lo que este se llama como este curación de metadatos ¿no? quizá sí, sí este pero sí desafortunadamente el sistema mientras vamos tecleando no es capaz de decir oye ya hay uno parecido es este jala tus datos ¿no? este no detecta nada este lo único que detecta si está repetido es el correo electrónico siempre y cuando nosotros como autores sean los que estamos escribiendo todos los coautores y colegas que vienen este que son parte del trabajo pero que no tienen un perfil en el OJS puedo repetir su correo veinte mil veces y el OJS me va a dejar meterlos ¿no? ya ya es decir que hay una validación esta revista va en el volumen 75 la anterior la de los boletines cada año ese volumen puede tener dos o cuatro números y entonces me encuentro con con que eso se ve en los archivos entrando en los archivos están introducidos los números hasta el año 2005 por arriba y luego por abajo pues los primeros desde el 45 en archivos actual archivos y entonces ahí están unos cuantos números y entonces al ir ingresando los artículos ya publicados anteriormente pues aunque sean de un autor que ya tiene más publicaciones hay que volver a teclear todos sus datos sí desafortunadamente este sí es un proceso un poco este laborioso y tedioso pero este sí creo que hay falta un mecanismo quizá de reconocimiento de personas que ya estén para no duplicar ni esfuerzo ni tiempo ni información sobre todo pensando lo más complicado lo que yo veo más difícil de atacar y corregir después es que la información se duplica pero a veces se duplica mal entonces estamos teniendo la misma persona un Juan Manuel por ejemplo y a veces se firma como Juan.m o Juan.m punto ¿no? y entramos ahí en un tema de diferentes nombres de no estandarización siendo la misma persona ¿no? eso es creo que lo más este sí otra cosa buena sería por ejemplo si hay autores que tienen igual un orcid un ID de claro y entonces simplemente con introducir esa información se recuperarían a lo mejor de esa plataforma todos los datos del autor pero bueno no quiero romper más tiempo sí no 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 está bien este de todas formas vamos a agregar por aquí el tema del orcid que también es bueno y así como comentario rápido el ojtc3 ya trae un este un plugin para orcid en donde este ya el usuario se puede autentificar en orcid sin que tenga que volver a dar datos en el ojtc3 ¿no? y pueden entrar pero bueno lo vemos quizá un poquito más adelante perfecto muchas gracias gracias no sé si esté por aquí también Claudia Campos Letelier me voy en este orden fue como cayeron las preguntas quisiera respetar el envío de las de las preguntas hay un chat en la parte superior de su pantalla por si quieren escribir incluso por ahí creo que ya alguien nos escribió hace un minutito que era Juliana Costa nos preguntaba cómo hacer ah ya terminaron los cursos y cómo puedes certificarlos si gustas al final tengo una preguntita tuya en la 3 y si quieres abordamos ese tema por favor Juliana bien bueno no está Claudia a ver si nos meto se conecta este vamos entonces a la pregunta de Juliana ¿no? que nos preguntaba sobre por qué no cargar adecuadamente los avisos de la plataforma OJS y por qué no tiene el módulo de gestor de bloques creo que este nos habías preguntado la semana pasada no lo recuerdo bien pero este normalmente estos temas digo si hay que revisarlos directamente en el OJS a nivel técnico pero normalmente pueden deberse a un a un tema de permisos de archivos permisos a nivel técnico en la instalación del OJS cuando todos los archivos que componen el software el código si no tienen esos licencias o privilegios correctos no podrán funcionar bien puede ser que sea un tema a nivel técnico sobre permisos puede ser también que la versión del OJS en esa instalación haya tenido un un error en la instalación o en esa versión no sé qué versión utilices Juliana en tu la 3 buenos días hola qué tal buenos días utilizo de la 3 pero vi que hace poco salió también una actualización pero pues obviamente yo no soy la encargada no fui la encargada ni de montar el sistema la plataforma ni pues soy la encargada técnica de la revista yo solo soy la editora entonces bueno consultaré lo de los permisos muchas gracias si quieres con todo gusto podemos en algún momento tener alguna sesión con los técnicos o este no sé ya un tema más particular normalmente la cuestión técnica nos consume un poco más de tiempo pero con todo gusto podemos revisar a nivel instalación cómo está configurado ver qué errores pudiera sacar y este con todo gusto si podemos apoyarlos en resolverlo en conjunto con el área técnica adelante programamos alguna sesión y lo revisamos ya muy particularmente con ellos yo lo agradecería mucho bueno no sé si puedo hacer otra pregunta o pues seguimos no con relación con relación a lo de pues lo de certificarlos ya pues lo escuché cuando pues llegué un poquito tarde a la sesión pero pues escuché que era pues pago y que ustedes iban a dar la asesoría pero bueno la cosa es que como yo ya hice el curso yo creo que en general me fue relativamente bien porque me parece realmente que la plataforma supongo yo si está bien instalada funciona muy bien yo inclusive abrí un demo e hice todos los pasos de los cursos en el demo y todo funcionó perfecto lo único es que si me gustaría pues no sé si hacer todo el curso nuevamente porque pues ya lo hice pero ustedes hablaban usted hablaba de que iban a integrar también como otros temas de visibilidad y en fin esos que no están integrados en el curso si me gustaría pues tener la oportunidad de de estar allí pues para tener la información no sé si eso tenga como un módulo específico vaya que hacer todos los todos los pues como todo el proceso entonces si me gustaría si hay información al respecto gracias si Juliana gracias este no realmente lo que vamos a hacer por ejemplo en este curso de configuración que es este de aquí que ya que ya tomaste y que los próximos compañeros seguro van a tomar esperemos este o sea iremos acompañando esta misma metodología del PKP School algo que tú ya tomaste la diferencia es que cuando tú tomas este curso tienes los materiales que ahí se te presentan ¿no? un video de dos tres minutos a veces hasta seis si es muy largo alguna lectura pero no no hay alguien en ese momento que te pueda este dar un acompañamiento o te pueda ampliar todavía un poco más el concepto o el conocimiento lo que nuestra intención es en estas certificaciones es tomar este curso los que ya conoces pero en la misma sesión en una sesión como esta a distancia vamos explicando los diferentes pasos los procesos el porqué y vamos ahí nosotros metiendo algunas experiencias que hemos tenido algunos consejos o buenas prácticas que creemos que deberían tener y es ahí más bien donde pudieras conocer ese tema de visibilidad el tema de diferentes formatos métricas pero es más bien en las sesiones que vamos a tener en línea entonces bueno si pudieras tomar las sesiones nuevamente te garantizo que vas además de lo que ya sabes pudieras adquirir algo nuevo con lo que podamos nosotros charlar o conversar creo que pudiera cerrar un poquito más el concepto sobre los temas pero realmente en esos cursos donde lo vamos a platicar todas estas sesiones que estamos haciendo a distancia se van a grabar de hecho se están grabando y las vamos a poner en línea entonces también si en algún momento por el horario o algo no pudieron conectarse aquí en la comunidad del PKP en PKP School en español iremos colgando los videos como lo hicimos en otros post no entonces no se preocupen que el conocimiento lo vamos a hacer llegar de una u otra u otra forma muy bien Juliana muchas gracias sí este bueno no sé si esté también por aquí Humberto por aquí supongo que le faltó una letra Humberto Ortiz aquí estoy Humberto Ortiz ah qué tal Humberto Humberto qué tal de la Universidad Católica excelente Universidad Católica de Chile Pontificio Universidad Católica de Chile ok nada más para no perder este de vista claro ahí está no sé hiciste unas dudas no este o comentarios no y hay otra más que no la no la puse pero podría quedar quizás para la para la próxima reunión pero son cuatro consultas puntuales en este momento ahora lo importante es esta instancia en la cual pueden surgir otra interrogante otra tema a conversar y es una tremenda oportunidad y quiero agradecerle vuestra iniciativa muy importante para nosotros muchas gracias para la comunidad increíblemente digamos aseptivo en este momento además en este tiempo de coronavirus tenemos más tiempo de repente como para poner ojo en estas posibilidades de cooperación qué bueno mira con respecto al primero hemos tenido un problema nosotros de que en la fase de propuesta pero también en cualquier otra instancia podemos levantar sin ningún problema un pdf un word sin embargo cuando queremos levantar una imagen nos muestra un error error de extensión error del archivo y no hemos podido dar con el plugin en el cual nos permitiría como posibilitar el levantar este tipo de archivos png jpg ahora en el foro yo me di cuenta de que la interrogante estaba la inversa era como limitar de repente la subida de imágenes por temas de seguridad pero aquí es al revés no podemos dar con el poder levantar imágenes porque en el proceso editorial cuando un autor levanta un word pero además levanta por dar un ejemplo una fotografía o tablas eso en este momento no lo podemos hacer y nos crea un gran problema obviamente claro porque no no se puede subir pues nada ni un mapa ni tabla ni imagen ni nada claro claro sí este tema lo hemos visto y lo hemos podido solucionar en algunos momentos cuando este también es un nivel técnico desafortunadamente es un archivo en el OJS que es una validación en el dentro del código en el cual no está detectando el tipo específico de documento claro les explico cuando es un word cuando es un XML cuando es este me parece que hasta un HTML tienen bien forman todos todos esos forman son parte de una familia de documentos de tipo texto independientemente de la extensión todos son de tipo texto este las imágenes forman parte de otra familia este los PDFs de otra familia y entonces son como grandes familias hablando técnicamente en cuestión de archivos lo hemos visto cuando no se detecta correctamente a qué familia pertenecen entonces cuando nosotros sepamos que el OJS acepta PNGs JPGs este técnicamente el OJS no encuentra desconoce esa familia entonces al no reconocer de qué familia perteneces el mensaje que yo te mando aunque pudiera estar mal porque el mensaje decimos la extensión no se reconoce ¿no? en nuestra lógica es pero pues es PNG cualquier OJS lo acepta ¿cómo no reconoces un PNG? no es tanto el punto PNG sino es el tipo de familia a la cual pertenecen si nosotros intentamos subir quizá un punto EXE que son los ejecutables de Windows puede ser que obtengamos el mismo error porque eso pertenece a la familia aplicación o application en inglés ¿no? si no reconoce el tipo de familia nos va a botar el mismo error no reconozco la extensión entonces el error en este tipo de situaciones se debe normalmente a que dentro del código cuando se sube un archivo la validación si valida bien cuando es un PDF cuando es un Word reconoce las familias pero no reconoce la familia de las imágenes entonces por tanto no puedo avanzar y te mando un mensaje de error ¿no? ¿qué si necesitamos detectar exactamente dónde está esa línea esa validación que no reconoce las familias para poder decir reconoce esta familia o buscar normalmente la JS cuando pasan ese tipo de cosas lanzan actualizaciones o los llamados parches ¿no? ok ese parche no es más que corregir ese código para que pueda reconocer esa subida yo te sugiero algo parecido a lo que comentaba Juliana si pudiéramos revisarlo con el área técnica este creo que pudiéramos aportarles algo para que ustedes puedan con la subida de imágenes ¿no? pero sí es un tema más técnico más que de configuración ya y ¿cuál sería digamos el paso a seguir en este aspecto digamos dentro de esta comunidad sería en otra instancia no bueno estamos empezando esta metodología entonces a mí se me ocurriría ponerme en contacto con ustedes tanto con Juliana como contigo Humberto y tratar de conciliar alguna sesión en algún horario en un día de estos y pues ya vamos a estar aterrizando la idea es tratar de ir quitando este sacando posibilidades ¿no? este normalmente llegamos al mismo punto que es algo técnico este y conocer a lo mejor del otro lado este saber qué versión tienen si siguieron todos los pasos para hacer la actualización o la instalación si en algún momento hubo un error este los errores normalmente se van a un archivo muy específico del servidor a ver investiga dime que yo no puedo leerlo pero ustedes sí los técnicos ¿no? ¿qué error tienes aquí? ah pues me salió este error ok entonces ya nos da una guía para poder solucionarlo ¿no? pero si hay que ir ahí como haciendo un mapa para llegar a ese punto esto sería algo así hay que ver qué podemos hacer con los técnicos y darle salida pronto para que puedan seguir trabajando con norma claro ahora el el tercero y segunda consulta apunta quizá a la misma funcionalidad nos hemos dado cuenta de que cuando aquí lo que pasa es que tenemos varias revistas en los JS son varias una casi una veintena digamos entonces cuando cuando tenemos una cantidad yo me doy cuenta importante de números de revistas o una cantidad importante de secciones de una revista nos es como dice imposible reordenar cuando son sumamos seis números no hay problema pero si yo tengo no sé 40 números levantados es muy dificultoso el ordenar lógicamente cronológicamente sumamos el número de las revistas y las secciones es imposible sí pueden ser dos cosas la primera la más sencilla sí tiene que ver con el mismo JS quiero ver si o saber si ustedes ya vieron esa parte y si no nos pudiera llevar también a un tema técnico nos pasó hace poco un par de semanas en donde por más que le cambiábamos y le cambiábamos siempre regresaba siempre regresaba eso eso pasa y no el cambio no se hacía y no responde a ninguna lógica porque hace como un reordenamiento pero de manera desordenada en el cual uno está tratando de activar ese orden sí déjenme ver porque aquí ya cambiaron bueno no sé si se han entrado a las sesiones del OJS de PKP sacaron una nueva versión que es la 3.2 y nos cambiaron un poquito la estructura de la OJS entonces me ando apenas también aprendiendo otra vez las secciones pero bueno entonces entiendo que ustedes ya intentaron la parte de ordenarlos claro desde la interfaz también es técnico nos pasó te repito hace un par de semanas y tuvimos que corregirlo a nivel código también era lo que en programación se le conoce como un bujo ¿no? un bicho un error ahí en la programación pero bueno al final fue una validación no es nada complicado si tenemos las herramientas para poder hacer esa corrección en el código y de ahí tengas 80 revistas 80 secciones y lo que sea podrás ordenarlo pero si implica también hacer la validación en el código entonces pudiéramos aprovechar la sesión del primer punto para atacar este pues de hecho los tres ¿no? estos dos tienen algo en común que es el ordenamiento es claro es uno solo digamos exacto es uno solo que resolverá dos puntos ahora si me permite agregar la otra consulta es en cuanto a similarity check de crossref si existe una posibilidad de integrar dentro del flujo editorial el poder hacer un match con los artículos que envía un autor con el sistema de chequeo de plagio de momento no este de forma fácil y nativa para el OJS no ya este solo lo que creo que Red ha puesto a disposición ya como un plugin es el de exportar DOIS que todos conocemos no hay un plugin para similarity check o este las diferentes este servicios de crossref este si ponen ellos a disposición algo que ellos bueno algo que se llama API que es un código de software de programación en el cual nos podemos conectar y nosotros desarrollar esos plugins que puedan ser más robusto pero este pues implica programación ¿no? conocer el OJS conocer el API de crossref este porque esos desarrollos en este momento necesitan forzosamente que modifiquemos el código el código duro ¿no? entonces de momento no aun cuando hay un plugin que es el de authenticate parecido no sé si eso les pudiera servir o este o no el el de authenticate es también antiplagio ¿no? resolver pero aquí nosotros estamos suscritos a este servicio ahora perdón para no quitarle más tiempo en este punto digamos que tiene que ver con nosotros en cuanto a los tres puntos anteriores ¿cuál sería entonces la modalidad para quedar de acuerdo para dar este otro paso para ver esto técnicamente ustedes nos agendan nosotros ¿cómo hacemos la cita posterior digamos para que nos dejen una lista de espera como para que eventualmente nos comuniquemos ah claro este si nos dejan sus datos de acceso que ya los recibimos me parece cuando ustedes se inscribieron nos mandaron un correo por ahí si el correo que ustedes proporcionaron está bien con eso es suficiente trataremos de ponernos en contacto entre hoy y mañana ah perfecto para agendar alguna sesión quizá la próxima semana perfecto y ahí nos sumamos porque yo yo soy bibliotecario digamos y los técnicos duros digamos del cuento me gustaría que estuvieran obviamente en esa sesión porque ahí ahí se va a requerir un mayor conocimiento técnico del tema sí exacto así que ya sí sí normalmente este hacemos una sesión para conocer un poquito el 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 panorama ¿no? ya seguramente seguramente ellos habrán hecho algo conocer qué hicieron conocer un poco ellos lo que ya hicieron lo que nosotros pudiéramos sugerir y de ahí nos organizamos para ir todos en el mismo camino ¿no? muy bien pero sí tratamos de organizar una sesión previa para conocer un poquito más todo el panorama a nivel técnico servidor y todo lo que tenga que ver con cosas más algunos dicen de fierros y cables ¿no? claro y ya pues sería esa más o menos la dinámica pero nos ponemos en contacto a la brevedad posible ya le agradezco enormemente mi estimado muchas gracias oye si una consulta uno puede eventualmente igual aunque no tenga consultas puntuales estar como oyente en las próximas reuniones a las que ustedes gusten no hay un límite no tiene costo usted puede inscribirse a todas la única limitante es nuestra sala virtual que no acepta más de 100 personas conectadas al mismo momento pero ahorita no somos más de 15 creo ya perfecto ya no porque es interesante digamos en la medida que van surgiendo dudas con respecto a los colegas dentro de acá de Iberoamérica obviamente uno va aprendiendo y de repente puede enfrentar los problemas las situaciones ya en mejor pie ¿cierto? hay muchas la verdad es que hay muchas aquí abajo hay más dudas pero las lanzaron para otro día entonces las aparté pensando en que a lo mejor como estamos en muchos casos hay un periodo vacacional yo creo mi lógica es voy a lanzar mi pregunta pero no puedo conectarme a la sesión de este jueves la mando a la siguiente semana por eso quiero reservarme estas preguntas para no saltarme a esa gente y cuando se conecten digan ¿por qué no tocaron mi tema? claro entonces ahorita resolvamos estas cuatro por ahí Eduardo Santos y Juliana Acosta en el chat nos mandaron otro par de preguntas y tenemos un par de horas bueno nos queda una hora y diez minutos para lo que ustedes gusten ¿no? le agradezco enormemente no me Humberto por nada gracias ok gracias por ahí nos pregunta Eduardo Santos en el chat dice si realiza el registro bueno si realizo el registro en línea para participar en estos cursos ¿hay un pago de forma anticipada para el certificado o terminando el curso es cuando decidimos si pagar o no por el certificado? el PKP lo pide al final o sea no hay este la ellos lo manejan de esta forma te registras completas todos los 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 cursos los módulos mandas tus diez comentarios participas este pues llevas a cabo todo ¿no? todo el proceso al final si tú quieres el documento haces el pago si no recibimos de tu parte una comunicación que quieres el certificado no pasa nada ¿no? este entonces la dinámica es la que nosotros seguimos lo que el PKP este dicta ¿sí? este entonces Eduardo Eduardo Santos la respuesta es al final puedes hacer este el pago ¿no? bien por nada Eduardo y Julián nos preguntaba por ahí que en el curso no muestran cómo asignar DOIS a los artículos publicados solo muestran el plugin exacto ese son el tipo de situaciones que nosotros veríamos es un poquito ir más allá de lo que el PKP este proporciona ¿no? porque el PKP no muestra cómo este es las herramientas del PKP o el objetivo del PKP School es que ustedes tengan los conocimientos básicos para poder trabajar el OJS en la gestión y en la parte editorial pero pues sabemos que día a día surgen un montón de cosas muy este normales y algunas muy atípicas ¿no? entonces no pueden dotar de todos los materiales este simplemente dan una noción y este y ponen después a disposición la comunidad para encontrar ya después cosas más particulares lo que nosotros pretendemos hacer es sí llevarlo del curso y sí con todo gusto podemos mostrar este cómo se asignan este cómo funciona cross-ref algunos errores muy comunes no sé si les ha pasado de repente nacen el depósito de los doy si no funcionan pasan una hora dos horas tres días cuatro días y siguen sin funcionar pero el OJS no les dice cuál es el error podemos explicar algunos errores más comunes este en fin trataremos de hacerlo mucho más dinámico de darles a ustedes muchos más este consejos tips y buenas prácticas ¿no? sí Juliana trataremos de en ese momento llevar este ir más allá de lo que el PKP School ofrece ¿no? bien nos pregunta Paula hola Paula ¿qué tal? ¿cómo estás? bien gracias Paula nos pregunta Paula en el chat sobre si podemos ver lo del ORSID cómo configurar la URL correcta bien el OJS tiene en el OJS 2 y en el 3 ya tienen un campo para poder capturar la URL del ORSID nada más que principalmente en el 2 en el 3 depende de la versión pero tienen un tema particular que nos dice que la URL no es correcta ¿no? o por más que copiemos y peguemos nos manda un error de que no lo acepta no lo acepta y no lo acepta el tema del ORSID en un 99.9% se debe a que estamos colocando la URL del ORSID voy a colocar en el Word para que sea un poco más grande y estamos nosotros colocando el ORSID pero sin oh voy a copiar el mismo sin la S esto nos puede este provocar el error es el mismo identificador va hacia el mismo sitio pero son protocolos de internet diferentes entonces el OJS tiene un este tiene una validación en el cual si no colocamos el HTTPS no nos va a dejar colocar la la URL del ORSID de forma correcta este les digo un 99.9999% normalmente se debe a que estamos colocando el HTTPS perdón nos falta la S si aún así colocamos el HTTPS y todo junto puede ser nuevamente una validación por parte de la versión del OJS que habría que resolverlo de forma técnica a nivel este código no sé si has intentado Paula este colocar todo o este o es otro error el que estoy comentando sí yo creo que porque si lo he puesto con la S el problema es que los autores cuando les llega la notificación que tienen que poner el el ORSID lo buscan y los manda a una página de ORSID que dice que no es la correcta entonces estuve viendo la configuración entre los correos electrónicos y en efecto tengo la duda que está mal configurada pero antes de hacer cualquier cambio quería averiguar entonces son los correos de notificación cuando llegan si llega al correo de notificación cuando yo ya apruebo el artículo le llega un correo de notificación al autor diciendo valida tu ORSID has sido agregado como autor en tal artículo él entra pone su ORSID y lo manda a una página y en esa página le dice esta página no es correcta y entonces me da la impresión que hay un problema de la configuración ya fue el correo creo que me enviaste hace poco ¿no? sí entonces debe ser más bien una validación entre el OJS y el ORSID esa comunicación entre los plugins a nivel el código ha de ser una validación en el cual cuando dan clic les dice que la página no está no está no es correcta ¿no? entonces vamos a tratar de revisarlo corregirlo y esperamos si todo sale bien en la siguiente sesión podemos explicar qué fue lo que hicimos ok para la gente que pudiera tener este error saber cómo corregirlo ¿no? gracias sí Paula a ti bien nos comenta Eduardo Santos sobre realizó el registro para los cursos pero le indica este mensaje muchas gracias por su preregistro le recuerdo que es un costo de 100 dólares más costos de gestión y que su servicio será completado una vez que su pago se vea reflejado en el sistema a la brevedad nos ponemos en contacto con usted para indicarle los pasos a seguir para hacer el pago no olvide agregar ok lo que tiene ah ok exacto ¿no? que es necesario el pago déjame revisarlo este con con este esta parte con la parte administrativa este Eduardo ¿qué qué pasa ahí sobre el pago anticipado? pero este tenemos sus datos de contacto entonces en cuanto sepamos algo te lo hacemos llegar por favor saber por correo y ya ahí despejamos cualquier duda que pudiera tener por favor gracias Eduardo bien este de las preguntas que teníamos para el día de hoy eran únicamente cuatro no sé si al final si se conectó Claudia Campos esté por ahí si nos pudiera mandar algún saludo un hola un algo este no creo que no está este Claudia Campos voy a voy a mantener su su pregunta para la siguiente sesión este nada más que este pues con con la con la pena la pasé al último este para no no este responder la de los demás ¿no? bien Elizabeth por ahí también nos comentaba lo mismo que que cursos que es necesario pagarlo para para poder participar déjenme preguntar bien ¿no? este desconozco ahorita un poco ese tema administrativo pero este no 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 desconfíen digo al final ese 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 pago se va directamente a al PKP este nosotros no 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 gestionamos ningún no estamos solicitando ningún pago por por impartir los cursos ni mucho menos si quizá pudiera deberse a un tema de logística entre con PKP directamente ¿no? este puesto que estamos teniendo una dinámica diferente a la que ellos normalmente utilizan el de inscríbete métete al curso y cuando puedas si quieras pues termínalo ¿no? entonces quizá haya alguna variación entre esta dinámica que estamos haciendo en conjunto con ellos y la que normalmente solemos ver en internet entonces déjenos preguntar bien para aclarar dudas y bueno ser totalmente transparente con ustedes ¿no? claro Jesús es importante saber si el curso es de pago antes de difundir a otras personas interesadas es correcto denos oportunidad de resolver ese tema y con todo gusto se los haremos llegar para poderlo transmitir con el resto bien no sé si tengan alguna otra duda todavía nos queda una hora les repito me quiero reservar el resto de las preguntas que estaban asignadas para la siguiente sesión este o quieren que platiquemos algo no sé alguna experiencia personal no sé una preguntita así general que pena si hay algunas preguntas generales quizás de otros participantes aunque no estén en esta sesión que sean importantes contestar que las hayas leído y que sea importante comentarlas quizás previo al curso no sé este de que tenemos de momento no la verdad es la primera sesión que estamos teniendo en cuanto a lo JS este si tenemos más preguntas pero este son preguntas que usuarios pidieron contestar en la sesión de la siguiente semana supongo que porque esta no podían conectarse entonces me gustaría reservarlas para respetar la solicitud de ellos si hay más este que tienen que ver con el OJS sobre actualización este en fin si son varias preguntitas pero este me gustaría no brincarlas para bueno espero que los usuarios de la siguiente semana se conecten y esperen escuchar la respuesta entonces este para la sesión de hoy teníamos estas tres preguntas pero si tuvieran alguna otra en este momento con todo gusto bueno yo puedo hacer una en el sentido siguiente en otras plataformas que también utilizamos en la vascongada están los mensajes del sistema en estos formatos .po y .mo y hay softwares como el poedit que hacen la traducción automática a cualquier idioma en el caso del ojspkp los mensajes del sistema están localizados en los .xml hay algún software que permita hacer una primera pretraducción automática de esos mensajes del sistema no hay que trabajar con algún área técnica para leer los xml y después traducirlos a las personas normales porque al final el xml es un lenguaje máquina también entonces es un lenguaje con muchas etiquetas un poco extraño muchos 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 código que es difícil poder leerlo y entenderlo a simple vista entonces para eso se requieren visores lectores para poder leer el documento primero y después pasarle quizá algunas rutinas de programación para poder después ya presentarlos al público en un texto muy llano muy simple pero todo esto si requiere de un esfuerzo técnico para poder darlo a conocer a los usuarios gracias Pedro si por ahí nos preguntaba también Eduardo Santos sobre si hay un plugin para mostrar el número de citas que tienen los artículos mediante crossref no de momento no hay nada publicado ni del lado de PKP ni del lado de crossref lo que si podemos ver es a lo mejor ver si ya con la API que crossref pone al público igual ayudarnos de algunos compañeros técnicos que nos puedan desarrollar obtener esa información y darlo a conocer en el OJS pero plugin como tal no no hay realmente no hay plugins ahorita para crossref no estaría mal dentro de estas charlas que estamos teniendo y la comunidad que estamos tratando de impulsar poder por qué no ahora generar alguna comunidad técnica y poner a disposición estos plugins para quien lo vaya necesitando bien bueno Eduardo perdón pero en el resumen de momento no hay Pablo nos pregunta también si hace rato bueno si hay un módulo que permite hacer el control de originalidad a través de authenticate directamente en el OJS si hay un plugin ese si existe está en el OJS3 depende de la versión del OJS3 este pero hay un plugin déjame ver si es este creo que sí ajá es este este plugin viene por defecto ya en el OJS me parece que a partir de la versión 3.1 hacia adelante este lo podemos encontrar en el área de plugins puede ser que esté deshabilitado en este momento o que esté como no pues sí como no habilitado entonces tú podrías encontrarlo en el área de módulos en español y en la área de módulos tendrías este de authenticate que al darle clic como si está deshabilitado solamente el administrador del OJS no el gestor de revista el administrador puede habilitarlo ¿sí? este ¿cómo me salí? bueno este se habilita nos pide dar clic en el botón de instalar y eso en automático nos pasaría el plugin de authenticate a los plugins instalados los plugins instalados es donde nosotros ya podemos ocuparlos pero este plugin necesita dos cosas uno primero instalarlo y habilitarlo que es digamos lo más fácil y el otro es que necesitamos abrir nuestro archivo de configuración que aquí necesitamos un acceso al servidor para poder habilitar este y habilitar tres variables o tres valores uno decirle al OJS a la instalación quiero utilizar authenticate dos este es mi usuario en la plataforma de authenticate ustedes previamente deben contar con una cuenta en el sitio de authenticate cuando ustedes tienen una cuenta tienen un usuario y una contraseña ese usuario y contraseña se coloca en el archivo de configuración una vez haciendo esto ustedes ya pueden hacer uso del plugin ahora el plugin no se ve o sea si ustedes entran al OJS no hay un lugar donde diga aquí está tu servicio de authenticate funcionando lo único que hace es que cuando ustedes cuando un nuevo manuscrito llega al OJS y el autor termina de hacer el envío al OJS en ese en ese momento de forma automática manda el documento a la cuenta de authenticate genera una carpeta con el ID del OJS que genera se generan tantas carpetas conforme tantos envíos se mandan a la revista en ese momento este plugin lo que hace es manda el manuscrito a la cuenta de authenticate y aquí ustedes ya pueden trabajar ¿no? ¿qué si se espera que este plugin puede evolucionar y mejorarlo? es que en el OJS después se pueda conocer el estatus que ustedes ya conocen aquí y que desde el OJS puedan conocer qué porcentaje de similitud hubo ¿no? He leído en la documentación que eso funciona no lo he visto funcionar todavía pero sí he visto también que se va a mejorar entonces de momento el plugin lo único que hace es recibe el documento lo manda a authenticate con estos valores y pues ya hay que pasarnos ahora al otro servicio externo para seguir trabajando ¿no? esperemos que eso pueda evolucionar y que al rato todo se pueda hacer desde el OJS pero este de momento perdón sí gracias qué pena una pregunta para authenticate hay que pagar eso ¿cómo funciona? ¿no simplemente se registra? este sí tiene un costo este entiendo que por un número este limitado me parece que no me parece que es como bueno a ver si Paola nos puede ayudar en esto pero me parece que tiene un costo a partir de cierto número de este de trabajos este por eso aquí el tema de comprar los créditos ¿no? no sé si Paola nos pudieras ayudar con esto en realidad es que precisamente estuve solicitando a la Ibero en publicaciones que nos compraran nos pagaran como el acceso a authenticate porque el programa que estamos usando ahora no funciona bien para hacer control de originalidad es muy limitado entonces me interesaba ver si pues aún más tengo un argumento mayor para solicitar que se compre pero no estoy al tanto de los costos lo que están pensando hacer es comprarlo institucionalmente ok bueno este si hay un costo y seguramente de forma institucional pudiera yo pensar que tendría mayores beneficios es algo como 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 este crossref este tiene un costo por cada doy ¿no? hay tantos centavos de dólar o un dólar ¿no? según aquí los costos también se manejan en algo similar este entiendo a que aquí hay tres aquí bueno aquí lo dice ¿no? por un nuevo envío es un costo de 100 dólares este ah mira de 25 mil palabras este hacia hacia abajo ¿no? y está institucional que supongo que ya tener este un número quizá más grande pero si es de costo el servicio de Identicate no es gratuito este lo que sí es gratuito es el plugin este puede funcionar pero pues aquí desafortunadamente si no tenemos una cuenta en Identicate el plugin pues no no funcionaría ¿no? pero este igual trataremos de investigar con otros compañeros este otros este si tienen ya algo más aterrizado sobre Identicate y con todo gusto lo compartimos con ustedes ¿no? bien este Eduardo Santos nos pregunta sobre estadísticas OJS viene con módulo para mostrar estadísticas de descargas por artículo hay una manera de mostrar más información como el número de visitas de artículo se debe editar la programación de módulo ¿cuáles son los módulos o plugins recomendados en su punto de vista que se debe activar? ok este si el OJS 3 tiene este un este tiene algunos plugins como de sobre estadísticas déjenme mostrarles un poco algunos bueno tiene el de Analytics ¿no? que ustedes este no sé si lo han escuchado pero el de Analytics hay que crear una cuenta en Google para obtener estadísticas sobre desde dónde consultan la revista cuál ha sido el tiempo cuál ha sido la página donde han permanecido los usuarios mayor mayor tiempo desde qué dispositivo nos consultan si es una es un dispositivo móvil una PC si es Mac si es Windows etc. ¿no? pero aquí tiene que ver con más un poquito más sobre el comportamiento de los usuarios más no de visitas de resumen o descargas pero es una buena herramienta para complementar lo que el OJS ofrece este tienen por ejemplo déjenme ver si está por aquí el Paper Boss no no está pero bueno les platico sobre Paper Boss en parte hay que con una P bueno Paper Boss es un plugin de OJS también que funciona a partir de la versión 3.1.2 aquí nos dice y lo que hace es darnos métricas alternativas ¿no? ¿cuáles son aquellas métricas alternativas? aquellas métricas que tienen que ver por ejemplo con redes sociales con Twitter con Facebook con Wikipedia en este caso Paper Boss trabaja con Wikipedia y nos da otro tipo de estadísticas al que OJS ofrece también sobre visitas y descargas y es un plugin que funciona con los servicios de Event Data de Crossref y obtiene información a base de los DOIS entonces Paper Boss necesita dos requerimientos que tengas OJS 3.1.2 y que tengas y que tengas DOIS si alguno de los dos no los cumples no podrás utilizarlos ¿no? y bueno ¿cómo funciona? pues realmente este Paper Boss se conecta a la base de datos de Crossref y obtiene estadísticas en base a los DOIS que se han mencionado en diferentes redes sociales al final genera unos números este que se pueden que se dan que se dan a conocer en el en el OJS este también es un plugin que viene este que habría que habilitar e instalarlo en caso de que no esté instalado déjenme ver creo que si hay una revista que tiene Paper es que se ve mejor con este con un ejemplo ¿no? déjenme ver si esta la tiene a ver si alguna de estas este no creo que no la tiene o no muestra si no tiene estadísticas pero bueno nos pasamos este de estadísticas el tema con Paper Boss es que necesitan esos dos requerimientos y les genera este tipo de datos estas imágenes pero si se dan cuenta tiene que ver con Twitter con Wikipedia no necesariamente con descargas o visitas o consultas ¿no? después un poquito este el el cómo se interactúa con otras con otras redes sociales ¿no? pasando el tema de estadísticas hay otros plugins por ejemplo este de PlumX este no sé si conozcan el servicio de PlumX también es un plugin que trae este lo traía las primeras versiones del OJS3 la 3.0 la 3.1 después lo quitaron supongo que no 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 desarrollo sin embargo en esta revista tuvieron que modificar el código el código duro para hacer que que funcionara funciona también este con el uso del DOI realmente no tienen que hacer este este mucho déjenme ver si este encuentro rápidamente la documentación pero este está asociado a no pero está asociado al DOI también aquí está de hecho desde el sitio oficial este cómo funciona cómo este se hace la 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 indexación por medio del 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 de los DOIs desafortunadamente no es un plugin que esté este funcionando para las últimas versiones del 3 este pero no no técnicamente tampoco pudiera resultar nada complicado es este hay que buscar el el archivo correcto la línea correcta para poderlo integrar el único que si viene por defecto es este son las descargas este y este me parece que es déjenme ver dónde quedó mi demo traía yo uno js demo por acá ese es el podrían ustedes habilitar en el ojs3 es el único plugin de estadísticas que ofrece este a ver si en esta versión del 3.2 ya lo pudieron incorporar todavía creo que no estáticas 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 no ese es el de los reportes no en este 3.2 no 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 viene este es el único plugin que ustedes pueden encontrar en el ojs2 y les da a ustedes este este plugin de descargas pero es por artículo entonces hay que entrar a cada artículo para poder este leer las las descargas y si hubo un plugin en el ojs2 para aquellos que tengan todavía el ojs2 que lo hemos visto ya trabajar en algunas revistas con el ojs3 y es este plugin de estadísticas que ofrece números de visitas descargas este por meses incluso por años este por ejemplo nos da visitas en azul descargas en naranja de cómo se está comportando actualmente la revista este nada más que este plugin dejó de funcionar en el ojs3 y pudieran este seguramente se pudiera mejorar era este plugin este usuario este desarrolló un plugin que al día de hoy funciona en varias revistas lo hemos visto en varias revistas este este es un déjenme ver es este plugin este funcionamiento es el plugin de acá y seguramente se mejoró para esta versión de ojs3 nada más nada más que esta versión no 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 está disponible todavía este no la hemos detectado en línea no esperemos que pronto pudiera estar este en línea pero en ojs2 pudieron utilizar este plugin y es ese mismo concepto maneja por años aquí está el 2020 si yo le doy un año atrás que es el 2019 este ya nos da aquí las visitas descargas perdón como se llama ese plugin css no este plugin es pues le llamaron solamente statistics en el chat para todo les voy a copiar el plugin la url por si este quieren este también este consultarlo es para ojs2 visitas este y descargas si se está grabando la sesión la vamos a compartir y recientemente también hemos visto este otro trabajo les buscamos más información y se las compartimos más adelante y es un este un plugin de estadísticas avanzadas en donde ya no nada más obtienen descargas más descargados o los más consultados sino se pueden encontrar por ejemplo las diferentes fases de los trabajos cuántos están en aprobados en revisión cuántos rechazados este por los diferentes este años ¿no? y el diferente comportamiento que ha tenido este la revista a través de los años se puede conocer por ejemplo cuántos usuarios este registrados en el OJSA hay nacionales e internacionales se puede conocer por ejemplo cuántos tienen ORSHIT cuántos no tienen este también es una métrica importante cuántos usuarios con qué rol están dentro de la revista este en este caso hay 1600 está un poco tenue el texto pero son 1655 totales hay 158 revisores tantos lectores tantos autores y otros que seguramente son los diferentes roles que hay en el OJSA entonces ¿esas estadísticas se hacen públicas o tiene condiciones de privacidad pues uno las puede ver solo uno o publicar algunas están públicas en este caso de esta revista son públicas creo que está bien dar a conocer un poco el comportamiento de la revista hacia cualquier persona este si son públicas y son otro tipo de estadísticas que están trabajando por iniciativa propia de la revista quizá este sabemos hoy varios índices y cosechadores necesitan o para poder integrarse por ejemplo no sé a ciertos índices pues que la revista ofrezca estadísticas a ver cuál es tu comportamiento cómo andas en tu internacionalidad en tu comité cuántos usuarios etcétera entonces yo creo que ahí se están desprendiendo diferentes iniciativas para poder trabajar estadísticas el OJS como tal todos los días y en todo momento está recopilando información aunque no lo veamos y no lo sepamos el OJS está recopilando datos el tema es que no hay una forma fácil de poder explotarlos el OJS nos da archivos de Excel este mucha información en Excel que al final a veces no es tan legible y no es rápidamente poder encontrar datos pero bueno es una ayuda ahí podemos ya utilizar herramientas de Excel para graficar y demás pero pues no son públicas ¿no? hay que trabajar después este a lo mejor trabajar perdón adelante Juliana nos podrías pasar el enlace de este plugin también por favor claro al chat aquí está ¿no? para que lo puedan consultar y con todo gusto trataremos de recopilar más información para saber qué pasa con todos estos proyectos que se están dando pero regresando a la parte inicial el OJS3 es de forma este nativa nos da este plugin de descargas pero es por por artículo ¿no? este y bueno pues habría que buscar algún otro proyecto que pudiéramos incorporar este Analytics no es mala idea desafortunadamente Google Analytics tampoco hace pública las estadísticas este en fin creo que podemos ayudarnos de diferentes herramientas si nos implica un poquito de trabajo porque todavía no no hay una comunicación natural ni directa entre el OJS y diferentes plataformas pero este creo que este si hay ¿no? este y acercarnos quizá a esos proyectos que se están dando para tratar de o de colaborar o de investigar por lo menos este cómo integrarlos de momento el OJS2 para aquellos compañeros que tengan OJS2 este plugin les puede ayudar este aquí nos dice para qué versiones este desarrollador dejó de actualizarlo hasta la 2.481 este aquí nos dice cómo descargarlo este incluso y cómo instalarlo ¿no? el resultado lo podemos ver en esta en esta otra revista ¿no? también se las comparto por el chat este es el plugin para OJS2 este 2 desafortunadamente para OJS3 este plugin dejó de tener este soporte este no es no es tan trivial tan fácil modificarlo pues ustedes saben que del 2 al 3 hubo un cambio radical no nada más en el diseño la estructura cambió a nivel técnico el código cambió la base de datos cambió entonces llevar un plugin del OJS2 al 3 no es una tarea fácil este muchos plugins que conocíamos en el OJS2 bastante buenos no están en el 3 y es por eso porque la arquitectura cambió entonces lleva un proceso volver a rediseñarlo volver a programar probar entonces este por eso muchos plugins del 2 no están en el 3 este por ese cambio de versiones esperemos que en las siguientes versiones del OJS3 puedan irlos incorporando entonces bueno este es todo un poquito comentario a lo que Eduardo Santos platicaba sobre el tema de las estadísticas ¿no? bien este no sé si tengan alguna otra alguna otra duda comentario parece que quedamos con un buen tiempo nos quedan por ahí 30 minutos que si quisieran platicar algo más nos pregunta Elizabeth sabido si regresando al punto de la certificación es la única certificación que habrá la que inicia mañana o más adelante hay otra de momento solo hay dos este mañana inicia la que tiene que ver con la configuración del OJS3 y es del 10 de abril al 15 de mayo nos enfocamos exclusivamente a esa certificación y tiene que ver con la configuración del OJS3 a partir de junio hay una segunda certificación y tiene que ver con el flujo del proceso editorial en este momento solo son las dos planeadas seguramente habrá algo más en el segundo semestre del 2000 este del 2020 pero este de momento son las que están calendarizadas este ya segurito que se van a dar y la primera empieza el día de mañana bien por nada Eli este pues no sé alguien más quisiera comentar algo qué pena pregunto cómo podemos cuándo nos podrían avisar para saber si podemos asistir a las sesiones sin el pago porque pues si ya empieza mañana yo creo que al ratito si nos dan chance perdón oportunidad de confirmarlo este tenemos los correos y este les haremos llegar el aviso espero espero sea en un par de horas tres horas quizá para que ustedes ya lo puedan este tener en consideración ¿no? este nos vamos a apurar para que sea este a la brevedad posible por favor bueno muchas gracias hola buena tarde soy Araceli compañera de Peter estoy escuchando que mañana empieza precisamente la certificación ¿por qué no? entiendo que lo otro es tema administrativo ¿por qué no se unen a la a iniciar ya el curso? este en lo que vemos los detalles administrativos de todos modos nosotros con PKP estamos organizando enviarlos los pagos el día 25 de este mes de todos los que se hayan inscrito al curso entonces da muy buen tiempo para que este pues puedan ustedes gestionar el pago me parece son 110 dólares ¿no? Peter este creo que son 100 dólares 100 ah ok perdón 100 y este y si hubiera algún cargo o algo de gestión pero no sé desconozco esa parte administrativa ah ahí están 100 dólares sí dice ok pues es lo que yo creo que sería como más fácil para que no pierdan tiempo y ya nada más organizamos que puedan hacer el pago mediante Paypal este a partir de mañana o la próxima semana porque entendemos tienen que gestionarlo sí sí ahora muchas muchas gracias ¿no? bien gracias Juliana por el tiempo un gusto saludarte y estamos en contacto bueno hasta luego muchas gracias quedo pendiente entonces si se puede hacer la reunión con el técnico sí seguro este haremos este la gestión esperemos entre hoy y mañana y para organizarnos ¿no? bien este no sé algo más que tuvieran por ahí no bueno este pues pues no sé los demás compañeros que estuvieron conectados este hubo por ahí algunos que no 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 vimos alguna participación esperemos que todo esté bien de todas formas les recordamos que vamos a a publicar estas estas sesiones directamente en el foro de PKP este en la categoría de PKP School en español y este estamos ya tratando de subir materiales no de hoy o los que vienen hemos estado tratando de subir este sesiones de meses pasados este por aquí hay uno por ejemplo de datos que tiene que ver con la explotación de datos minería de datos en el OJS este recordemos que el OJS no solo es una plataforma para la gestión editorial es mucho más que eso los invitamos a participar en la comunidad regístrense envíen sus comentarios dudas este cualquier sugerencia también es muy buena y van a encontrar bastante material este muy muy interesante este tendremos por ahí algunos materiales sobre este de otras personas que hemos invitado este por ejemplo él es Francisco Esquivel de Reyo y tiene que ver con contenidos multimedia dentro del OJS este conocemos y seguro ustedes conocerán mucho más plataformas de revistas donde ya incluyen este videos incluyen este podcast por ejemplo la importancia de todo eso bueno también pueden encontrar un material de aquí muy importante este y bueno entonces esta esta categoría de PKP de PKP School en español tiene bastante material va a tener muchísimo más y consideramos de todo tipo entonces este los invitamos a participar registrarse y estar mandando sus sus comentarios ¿no? de nuestra parte sería sería todo este muchísimas gracias por el tiempo gusto en conocerlos un saludo hasta donde se encuentren que sus familias estén muy bien y este y bueno pues nos estamos escribiendo comunicando y si no escuchando para algunos la sesión de mañana y si no para otros nos vemos en la próxima este en la próxima semana muchas gracias les mandamos un saludo y este que estén bien hasta luego muchas gracias Pedro que estén bien gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.